Este segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020, el programa infantil sabatino de inglés que se oferta en el Centro de Estudio de Idiomas y en sus extensiones, iniciará clases el sábado 15 de febrero con nuevo material bibliográfico para el nivel 1 y 4 de Children. La coordinadora de este programa, Lisette Ceseña Flores, comentó que el material a utilizar por estudiantes y docentes del PC, es la segunda edición renovada de Big English que el editorial Pearson desarrolla y con el que se posicionarán a la vanguardia de la enseñanza del idioma inglés, gracias a la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación al programa. Un plus que tiene es que este libro tiene una plataforma también en la cual los maestros están dando asignaturas, están dando tareas y ellos pueden checar desde su computadora si ese niño hizo tarea, si le salió bien, si le salió mal, hacer la cuestión de poner fechas de vencimiento de la actividad que ellos dejaron como tarea, etcétera, etcétera. Entonces es un plus también que también trae este libro. Contó que el uso de esta nueva edición corresponde a la actualización del plan educativo del PC para Children, por lo que conforme avance el semestre, se homologarán los demás niveles. Dicho material tiene un costo de $1,120 pesos e incluye un student book, un workbook, dos CD room y el acceso a la plataforma digital en donde los niños podrán ingresar y reforzar los temas vistos en clases. Siempre estamos buscando algo nuevo, siempre es a la vanguardia, es a lo mejor, lo nuevo, que los niños se sientan más cómodos, de qué manera podemos mejorar nuestras enseñanzas, puesto que nuestros niños también van cambiando. Entonces, anteriormente con el backpack que nos había servido muy bien, pues no veíamos una necesidad porque no había necesidad, es un muy buen material. Con imágenes de Aurora Díaz, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina.